¿Soy yo o este capítulo realmente nos hizo explotar la cabeza? Después de dejar a Sisi en la refinería por el rasguño de pole, Sisi se queda en la habitación sola. Ella empieza a convencerse a sí misma de que solo es un rasguño y que se tiene que calmar. Sí, sí, sí. No, Sisi, ese no es un rasguño cualquiera, es un rasguño de un infectado, te vas a infectar. ¡Mamá! Estoy bien, no pasa nada, tranquila, solo es un rasguño. ¡Mamá! Ella dice que tiene que crear una distracción para que el detective y Pony escapen. Por cierto, en la cinemática de Refinery se supone que Pole ya estaba tirada en el piso, pero en esta cinemática, Pole no está. ¿Cómo podemos crear una distracción? Pues con dinamita, ¿con qué más? Mientras vamos caminando por el mapa se empiezan a encontrar un montón de escritos en la pared, que para resumir se tratan de la conciencia de Sisi, donde la hace sentir culpable por abandonar a sus amigos. Estas notas se parecen mucho a las que están en el Distorted Memory de Georgie, pero voy a hablar de eso más adelante. ¿Y cómo pasarse el mapa? Con llaves, muchas llaves, de todos los colores del arco iris. Por cierto, el color de las llaves de Piggy es una referencia a la bandera LGBT, ya que según Minitoon, él se considera asexual y le hizo un homenaje a la bandera. No sé eso que tiene que ver con el video, pero meh. Por cierto, por dos, esta habitación de aquí no estaba en la refinería original. Como esto supuestamente es un sueño, no sabemos si realmente esto hace parte de la refinería o solo es parte del sueño. Solo que lo único que sabemos es que... Nunca lo sabremos. Nada, mentira, así lo vamos a saber, pero cuando salga Intercity. Por cierto, por tres, el color de las paredes de refinería es de color café, mientras que en este mapa es café con negro. Lo mismo pasa con el piso. Vaya, se nota que Minitoon le puso mucho detalle a esto. Por cierto, por cuatro, a medida que va avanzando el mapa, el mapa se va poniendo más oscuro. O sea que si te demoras los diez minutos pasándote el mapa, estará en blanco y negro. Y sí, luego de poner la dinamita, nosotros escapamos. Y aquí inicia la cinemática. Sí se escapa, pero en vez de salir afuera de la refinería, la lleva a un portal misterioso en donde se encuentra con... Este sujeto. Un momento, yo te conozco. Tú eres el señor maldito de Brain. Ay, no, esperen, esperen, ese no es juego equivocado, perdón. No, es que en serio, estos se parecen mucho. Se encuentra con el hombre del sombrero, que se llama Harold. Sí, lo confirmaron, su nombre es Harold, pero no le quiero decir así, así que lo voy a llamar el hombre del sombrero. Él habla con Cici y le dice que la quiere ayudar. Cici le pregunta que por qué querría ayudarla. Y este hombre del sombrero le dice que porque es fuerte, valiente, habilidosa, porque venció a todos los soldados en el Opas, pateó un reno y para colmo peleó contra un montón de infectados en la refinería. ¿Así o continúo? Dice que quiere hacer un trato con Cici. Cici, toda respetuosa, le dice que no está interesada en hacer ningún trato. Y aquí él empieza a contar sobre su vida en su infancia, que por cierto, esta historia que nos cuenta el hombre del sombrero encaja perfectamente con las notas de la escuela y el carnaval. Y luego de contar una historia de la infancia que a nadie le interesa, bueno, tal vez no se interese, pero más adelante, habla sobre C, la hermana de Cici. Él menciona que ella nunca ha hablado y nunca hablará, diciéndonos de manera indirecta que tal vez la controló a ella también. Cici le pregunta que por qué cree que ella va a aceptar un trato así. Y él dice pues que no, puede que ella no lo acepte, pero que sus amigos... Luego se aparece una ilusión de Pony. Y Cici trata de disculparse con él por haberlos llevado con el grupo. Y luego de tener una conversación muy emotiva, Pony se va y deja a Cici sola. Por cierto, Pony es una ilusión, una ilusión muy creíble la verdad. Cici sabía que él no era real, pero igual la conciencia, ya saben. Luego ve al hombre del sombrero y al parecer iba a aceptar su oferta, pero se la lleva un cero oscuro. A ver, a ver, a ver, tres cosas. Primero, ¿por qué Cici aceptó su oferta? Recordemos las palabras que nos dijo este hombre la primera vez que lo vimos. Él dijo que por lo general las personas siempre lo rechazan, pero cuando se sienten solas vuelven a él. Y eso fue lo que le pasó a Cici. Segundo, ¿dónde fue que te llevaste a Cici, demonio con Shetumaxi? Tercero, ¿la conversación que ellos tuvieron tiene que ver con el mensaje de la radio? Lo más probable es que sí. Y si esto tiene que ver con la radio, significa que Cici está pidiendo ayuda. ¡Ay, por Dios! Y cuarto, si la teoría del fandom es real, esto significa que Georgie también estuvo en contacto con este hombre del sombrero, puesto que las notas que están en el Distorted Memory de Cici se parecen mucho a las de George. Este personaje nos quiere muertos, nos quiere muertos. Este capítulo me pareció muy interesante. Se nota que Minitoon tenía un propósito y sea cual sea su propósito, se nota que lo logró en este capítulo. Así que, un aplauso. Este capítulo da mucha miedo, la verdad. Sinceramente, este capítulo da más miedo que Seawars. Y bueno, chicos, este... Y bueno, chicos, este fue el video de hoy. Díganme en la caja de comentarios qué les pareció este capítulo. Si quieren, síganme en Twitter. Estoy como arrobalucirica. Bueno, no publico nada, pero sígueme. Y nada, no olviden suscribirse. Es gratis. Denle like al video. Y si tienen alguna idea o quieren que haga otro video, díganme en la caja de comentarios. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao.